Hermano Puertas, ¿a qué se refiere Primera de Timoteo 2.12? Pablo era judío y en ese tiempo las mujeres eran un cero a la izquierda, no tenían valor en sí. Se reunían los hombres, cantidades de hombres, las mujeres escondidas por allá en los cuartos. Pero la Biblia dice que en los postreros días vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Hubo una mujer en Israel llamada Débora que gobernó a los judíos durante 60 años. Ningún rey ha gobernado a Israel por tantos años. Saúl, David, Salomón, 40 años gobernaron a Israel cada uno. Pero esta mujer llamada Débora, mire, era una dinamita del tiempo antiguo y gobernó a los judíos durante 60 años. Como buen judío, él era machista, pero Jesucristo no es machista, Jesucristo es justo. Él dice que no hace asección de personas. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. No hace asección de personas. Una mujer samaritana de mala reputación había tenido cinco maridos y estaba viviendo con el número seis. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo a mediodía junto al pozo de Jacob y salió encendida con el fuego del Espíritu Santo. Cuando subió a Samaria, le predicó a todos los samaritanos y todos los hombres de Samaria se vinieron detrás de ella. Escucharon a Jesús y a los dos días de predicación le decían, Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Y se quedó un día más. Y al cabo del tercer día, el Señor siguió su camino hacia Jerusalén. Y los hombres le predicaban entonces a la mujer samaritana y le decían, ya no creemos por tu dicho, ya no creemos por tus palabras, porque ahora nosotros hemos visto con nuestros ojos y oído con nuestros oídos las maravillas que hace Jesucristo. Una mujer los evangelizó, pero Jesucristo confirmó el mensaje de aquella mujer samaritana. Bendita sean las mujeres, usen las mujeres, porque ellas predican mejor que muchos hombres. Yo creo que esos pastores que se niegan a que las mujeres prediquen, así como Pablo, es porque tienen celo de cómo Dios usa a esas mujeres. No teman en usar a las mujeres en la predicación, porque escrito está, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué es profetizar? Predicar el evangelio. Ninguna religión puede cambiar tu ser.